Ey, que tranza, es el maniaco, en el 2016, de vuelta desde el inframundo perros Ya se las ha, o pa' que se las cue, si ya se las saben que la pinche hierba mala nunca muere El chiste es hacer, host detrás del clip, maniaco loco trip, sismo record Pa' la muerte pa' el loco fumando en la pan, como el ching y el chan, no hay que chingarle pa'l pan Si a ti salán, te pisarán, que monosa me entra, solo escucha tantana Pa' la muerte pa' el loco fumando en la pan, como el ching y el chan, no hay que chingarle pa'l pan Si a ti salán, te pisarán, que monosa me entra, solo escucha tantana A la orden pa'l desorden, para que el avión aborden, para que derrape engorden otro planeta transborden Ya no me estorben, esquinas, otro perico absorben, que viva la manta rompen Te ponen, te joden, te comen, ahora le pudo pues tomen las clases de mis brebajes Cuando las tía deshaces, llevo el amor bien loco a las bases Me di unos pases, locos kamikazes, junto con dos, tres ecuaces, lo más seguro adelgaces Me pegan trances, mente llena de trastorno, porque ha cambiado mi entorno Caile, mija, que te hago una porno, no acepto soborno, yo mero le doy retorno Lo loco llevo de adorno, el infierno parece un normo Sin bochorro lo deformo, tendrá que pagar la cuota Rima la cuota para la flota, bila la cuota, la verga la chota Fumando bota, el foco con rollo frota, no chabando de mi este bota, no te besarán mi bote Pal, 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 pala muerte, pal, loco, fumando en la pan Como el ching y el chan, no hay que chingarle pa'l pan Si a ti salar, te pisarán La buena shit, shit, para la strip Me dejo llevar por el trip, trip, sigo quemando mi weed, this my dick Pegué mi corazón, resisto el del beat, para expresarme en el mic Ando pochaste el chic, sac, shut up, rap, vida loca homie Javi me puso la crónic, mis compis, signalan Tommy Yummy, yummy, solo es hobby, como Scarface, ese Tony Estatura de un pinche pony, ya me busca los de Sony Music, producí, verbo y baras de UCI Tonchando en el Watusi, chorreando yo cualquier pussy Putas perras sin jacuzitosis Ando bien dosis, conociendo la psicosis, tan malas como un cirrosis Deseosis del titan y me fumo yo la esper, tres puntos como el spider Suelta a los perros Rockweiler Carros con los Raiders, ya llegó su fucking father Seguro es un Hyder, Sider, Oruken con Street Fighter Pa, 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 la muerte pa, loco, fumando en la pan Como, como, como el Ginger John, no hay que chingarle pa'l pan Si a ti salar, te pisarán Remonios a mi entrar, solo escuché tantan Pa, 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 la muerte pa, loco, fumando en la pan Como el Ginger John, no hay que chingarle pa'l pan Si a ti salar, te pisarán Remonios a mi entrar, solo escuché tantan ¿Cómo, como, como, que hayan preparado on화o? No hay que decirte tanto ngày